120 niños de las escuelas integrales de Inderva se dieron cita en la piscina de Afloje para participar en el segundo festival infantil de natación. Muy contentos de poder llevar a cabo la segunda parada festival de natación Inderva Alianza Acuática 2021. Hemos contado con la participación de más de 110 niños. Este festival les va a servir para puntuar para un festival final que vamos a hacer el día 11 de diciembre. Los niños han aprovechado estos espacios que nos brinda Inderva para hacer deporte y recreación. Las competencias se realizaron en las categorías preinfantil, infantil, menores, juvenil y cadetes. Los papás están muy felices compartiendo con sus hijos. Gracias a Inderva por compartir y dar estos espacios para pasar en familia y que los niños vengan a demostrar las habilidades y esas que han adquirido durante el programa de las escuelas de formación deportiva. y los procesos que llevan los clubes en la natación. El festival sirvió para la integración familiar de los padres de familia. Es algo muy excelente, no solamente en esta área, es algo que nosotros como padres de familia debemos estar acompañando a nuestros hijos. Ya que estamos en unos tiempos muy difíciles y debemos ser de gran apoyo a nuestros hijos, de motivación y enseñanza para todos estos eventos. Es muy chévere porque nunca he ido a un festival de natación y lo quería intentar y me parece muy chévere poder venir a competir con otros niños de mi edad. A mí me ha ido bien y este festival me parece muy divertido. La organización premió con medallas y reconocimientos especiales a los ganadores.